¡Ey! ¿Qué pasa chéveres? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mes de noviembre, como veis, a punto ya de acabar esta primera parte de la temporada Tenemos Champions hoy, tenemos Copa, tenemos Liga, tenemos un episodio sin duda interesante Por delante tenemos la segunda parte, la segunda vuelta del grupo de Champions Tenemos 9 puntos de 9, hemos conseguido 9 de 9 en la primera vuelta, con dos victorias fuera, ojo Y solo nos quedaría ganar a Fenerbahce para clasificarnos a la siguiente ronda, incluso con un empate yo creo que nos valdría Así, con un empate también nos valdría, pero bueno, vamos a ganar a Fenerbahce en casa, no me jodas También tenemos Liga, tenemos varios partidos de Liga, Sevilla, Español, Real Sociedad, tenemos a Celta, a Leibar y por supuesto Al Deportivo de la Coruña en ese último partido antes de llegar al mercado de invierno Y tenemos la eliminatoria de Copa contra Girona, perdimos en la ida, hay que remontar, hay que remontar, ¿vale? Así que ojo, mucho ojo a ese partido Vamos a comenzar contra Fenerbahce, tenemos el once titular, bien, de forma Pero no habría que subir el partido por sanción, jugar a Sandberg Porque al juego no le apetece poner a Valerio Vázquez, Valerio Vázquez tiene de posición segundo delantero Y no sé, como que no lo ponen de delantero, nosotros lo usamos de delantero, ya sabéis, pero no sé El juego prefiere poner a un jugador en su posición 100%, como es Sandberg Que, oye, pues demuestra que está bien puesto con ese gol, claro que sí Empata... empata no, se lesiona a Skriniar, no sé por qué he dicho empata Se lesiona a Skriniar Se lesiona a Skriniar, espero que sea leve Espero que sea leve, porque si no puede ser una baja importante Aunque también esa baja de Skriniar, ojo, porque puede ser el fin de Skriniar Podría ser el fin de Skriniar, veremos Valerio Vázquez ha marcado segundo saliendo desde el banquillo Y demostrando que no es elantero centro, pero que te marca todo lo que haga falta Vale, Skriniar, ¿qué pasa? Siete días Es una lesión leve Pero igual es la lesión ya que hace que Skriniar baja de media Tiene ya 32 años Mucho está aguantando Skriniar con 92 En cuanto a Baje, tenemos a Tabo Tenemos a Tabo ya en plantilla, así que Sería el sustituto, ¿no? Sin problemas Aquí en la selección ya he hecho los cambios que había que hacer Ya he puesto a Gabriel Jesús, he puesto a Ederson Y no sé si he metido a alguien más Eso todo seguro Que no estaba en la última convocatoria Pues porque no me llegó esta pantalla, ¿no? De elegir la convocatoria, de elegir los jugadores y tal Jugadores internacionales, por aquí los podéis ver Hay bastantes Y oferta de cesión por Suárez Cuesas Anda, pues esto no me lo esperaba No, esto no me lo esperaba para nada Hay que cederlo, hay que cederlo, ¿vale? Ya sabéis que Tiene más de 85 de media Y está como suplenta Así que es un jugador que hay que ceder La cosa es que no tengo Que yo sepa, no tengo un sustituto, ¿no? Teníamos a Swalls Pero lo vendí porque es que Como no íbamos a ceder a esos jugadores Pues vendía a Swalls Porque al final no iba a tener sitio Pero ahora habrá que buscar Habrá que buscar un central, ¿no? Tenemos a Tenemos a Cardoso, 82 Puede que usemos a Cardoso Ya veremos, ya veremos cuando se acerque el mercado Igual fichamos a un central Solo por gastar dinero, ¿vale? Para no llegar a ese A ese límite de presupuesto Que ya sabéis que se juega el juego No sé, ya veremos lo que hacemos Partido contra el Sevilla El equipo titular está algo cansado de la Champions Pero mejor que juegue el equipo titular Que el suplente Es así Suárez Cuesas Que juega por la lesión de Skriniar Y Buxa Que marca para el Sevilla Buxa Pidiendo a Lewandowski, 82 de media Lo tuvimos en preselección Lo seguimos teniendo en preselección Y no lo hemos fichado Pues, pues no sé Porque tampoco había una necesidad, ¿no? De traer a este jugador Se va el Sevilla Y nos marca el gol Muy bien Vinicius ha empatado el gol Y Oliveira Con Seisao Marca el 2-1 para el Sevilla Claro que sí Oliveira con Seisao ¿Quién es este jugador? Me interesa saber quién es, ¿vale? Vamos a mirar quién es Qué media tiene Si es Rian de alguien Vamos a informarnos Sobre este jugador Porque igual es la hostia O igual es una basura Pero nos ha marcado gol Y nos ha hecho perder Eh... Supongo que es atacante No, pues supongo mal Pues atacante no es Es centranapista Eh... Ah, es defensa central Es defensa central Vamos a ojearlo Vamos a ojearlo Pero vamos Si no se ve la media Tiene menos de 82 O menos de 83 Eh... Así que no Muy bueno, no No tiene pinta de ser Vamos A los partidos ahora A la selección brasileña Ganamos los dos primeros De esta fase de clasificación Sabéis que es una fase De clasificación fácil La de Sudamérica Y realmente la duró para mí ¿No? Si vas con una selección potente Bueno, eh... No hay... No hay... No debería haber problemas Para clasificarnos Allá la que se va a cedido Vale Suárez juezas En principio se va a ir cedido Al Everton Y Rubén Neves Que recibe una oferta Del Liverpool Esta de traspaso Voy a pedir 75 Que es lo que dice ahí el juego Vale, no me voy a pasar Porque no quiero... No quiero que se rompa Quiero vender a este jugador Y vamos a ver si el Liverpool Paga bien o no Vale, vámonos al partido Vendrá Bolivia Se ha lesionado Mateus Mateus que es el tercer portero Me estás importando muy poco, eh Mateus Desde el respeto y tal, eh Pero me estás importando poquísimo Me voy a llevar a Charles Sí, sí Los cambios se han guardado Lo que tú quieras No, no voy a tocar nada Porque es que es una tontería Es algo sin importancia Vale, clasificatoria de la FIFA World Cup Tenemos partido contra Bolivia Fuera Entiendo contra Uruguay en casa Vamos con el equipo titular Sí, es que aunque sea fuera En casa después Voy con el equipo titular Porque es que los suplentes no Si fuese en casa contra Bolivia Contra los suplentes, sí Pero si es Si es fuera Es que fuera no Fuera no te puedes fiar de nada Vale, ahí tenemos el once de suplente Con Corraldo Santoso Que ya se fue Lo vendimos bien, eh Corraldo Santoso ha sido un buen negocio, tío Lo fichamos joven Lo hemos subido de media Ha tenido su progresión en el equipo Ha dado bastante Sobre todo a ese once suplente Y salió por 85 millones Oye, me parece una operación tremenda, ¿no? La de Corraldo Santoso Al igual que la de otros muchos jugadores, ¿no? Bueno, Bolivia-Brasil Gol de Campos La mayoría de estos jugadores Ni siquiera Son reales Hay muchos jugadores que tienen 60 y pico de media Que están libres La mayoría de ellos Porque no están las ligas en las que juegan Para que veáis el nivel, ¿no? No, no Y me van a ganar Y me van a ganar Pues por lo que ya sabemos Que me van a ganar A Mercado Campos Y a Fabiño lo han expulsado Pues nada Pues gana Bolivia Gana Bolivia Sin comentarios Fin de la sanción Suárez Juesas Cedido Vale, pues Suárez Juesas Se irá Por lo que hay que buscar un central Hay que buscar un central Para el mercado de invierno O nos quedamos con Cardoso Yo creo que ficharemos a uno Simplemente por gastar Yo creo que por gastar Simplemente traeremos algún central Uruguay 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 El equipo titular está bien Es en casa Hemos fallado ya antes contra Bolivia No falláis ahora en casa ¿Sabes? Juega Maicon Por la sanción a Fabiño No falláis ahora en casa, ¿vale? Uruguay es mejor selección que Bolivia Es evidente Pero ahora estamos en casa Hay que aprovecharlo Malcom hace el primero Sarachi empata Aquí es un poco Ley del ex Pero con la selección, ¿no? Sarachi estuvo con nosotros en el Madrid Que embarca ahora Llevando a la selección brasileña También está por ahí Tabó Que lo tenemos completamente Apartado Dentro del equipo Dentro del Madrid Y ahí está, tío Malcom Había marcado el primero Sarachi empatado Vinicius el segundo Artur el tercero 3 a 1 Ganamos ahora Uruguay Sumamos tres puntos importantes En esta clasificación En esta fase de clasificación Allá la sube Torres también lo hace Vale, bien, bien Estos jugadores Hasta que se vayan En el mercado de invierno Pues Los tendremos aquí Entrenando bastante Fin de la sanción de Fabiño Muy bien Vale Pues Español Es el siguiente rival Acuerdo para la venta de Neves 65-900 Vamos a guardar Porque eso sube Eso sube Mínimo a 70 Yo creo que mínimo a 70 Vamos a pedir 70 de esto Voy a pedir 70 No voy a pedir más Pero sí 70 Y yo creo que van a aceptar 70 Pero vamos Sí, sin problemas, eh Es el Liverpool, tío El Liverpool Tiene dinero Neves Rubén Neves Vamos a negociar Y vamos a subir a esto Vamos a subir a esta oferta 70 millones Pero vamos De... Seguro Seguro Ahora es cuando rechaza Ahora es cuando rechaza O me mete cláusulas De futuro traspaso O algo Nada Acepta Vale Era bastante evidente O al menos yo veía Bastante claro Que iba a aceptar Vale Neves Vendrá al equipo Y ya veremos Quién más viene Partido contra el español Justo antes De enfrentarnos Al locomotivo De Moscú Es en casa Así que venga A suplentes Dad la cara Ahora ¿Está todo bien? Sí Está todo bien Vamos al partido Pues Contra el español Equipo con el que tienes buena Con el que tenemos buenas relaciones ¿No? Aquí en Madrid Aunque quizá en esta serie No demasiado, tío El fútbol manager Por ejemplo Tienes como clubes afiliados ¿No? Clubes con los que tienes Una buena relación Y con el... Si coges al Madrid En fútbol manager Pues tienes una buena relación Con el español ¿No? Le puedes ceder jugadores Y tal Y está muy bien, tío Y eso se podía Implementar en FIFA De alguna forma Porque estaría muy bien Pues Tener ahí la oportunidad De ceder jugadores Al español, tío ¿Tú crees que al español No le interesarían jugadores Como Michel Barrio Vázquez Payac Emigna Nelly Sería un equipazo al español, tío Menderíamos al español En Champions Con esos jugadores Pero no... En el FIFA No tenemos esas Posibilidades De momento Y no creo que las tengamos En años Vaya Quizá para el FIFA 30 Tenemos eso Quizá para el FIFA 30 Y lo digo muy en serio Quizá para el FIFA 30 Tengamos clubes afiliados Dentro de modo carrera Que es algo que existe A día de hoy En fútbol manager No sé desde hace cuánto Pero A día de hoy existe En fin Vamos al partido Contra el Locomotiv Creo que estamos... No, creo no Estamos clasificados Sacamos 5 al Dortmund Sacamos 5 al Dortmund Con un empate Prácticamente estamos clasificados Y jugamos en casa Contra el Locomotiv Muy mal Se nos tiene que quedar Este partido Para no Cerrar el pase Y como en primeros Porque el pase Ya lo tenemos cerrado Realmente Bueno Vamos al partido El Locomotiv Que solo ha sumado un punto Ha sido un empate Contra el Dortmund Y nada Pues Debería perder Debería perder Y le deberían caer 3, 4 goles Gabriel Jesús el primero Vale Vale Gabriel Jesús el primero Romero Bonfin Que se lesiona Nombre compuesto Es jugador No real Básicamente No sé No sé quién será Rillen Pero no es un jugador real Vinicius ha hecho el segundo Vinicius ha hecho el tercero Badro Abarcado para el Locomotiv 3 a 1 4 a 1 Ricky Post Ganamos al Locomotiv Cerramos el pase como primeros Y sumamos 15 de 15 Si ganamos al Dortmund Haremos pleno Cosa que hemos hecho Muy pocas veces Es difícil hacer un pleno En la fase de grupos De las Champions Por muy buen equipo Que tengas Porque al final Juegas 3 partidos fuera Y 3 partidos fuera Da igual que te enfrentes Al Barça Al que te enfrentes A un equipo de tercera división Que te va a costar lo mismo El hecho es Jugar fuera Y de momento Pues estamos a un partido Tendríamos que ganar Al Dortmund fuera Que sería algo complicado Pero no imposible Ha salido ahí Lo de Oliveira Con Seizao Lo he quitado sin querer Tendría que haberlo visto Vamos a echar un ojo Porque tienen que estar por aquí Era defensa Mira, aquí lo tenemos Esto es una broma, tío Me ha marcado un jugador De 68 de media Qué vergüenza De verdad, eh Hemos perdido antes Contra Sevilla Porque nos ha marcado Un jugador de 68 de media Qué vergüenza Qué vergüenza, tío Qué vergüenza Pues nada Pues no sé Yo es que no puedo hacer mal Es faltar casa, tío Qué hago yo con esto Qué hago yo con esto, tío Es imposible hacer nada más Bueno, Girona Tenemos al Girona por ahí Hay que remontar la liberatoria Contra Girona, eh Ojo, que no es Ninguna tontería ese partido Vamos con los suplentes Contra la Real Sociedad Vamos a Guardar al equipo titular Para esa remontada Que tenemos que hacer Real Madrid Real Sociedad Vamos a por este partido Real Sociedad Otro club con el que Real Madrid Pues tiene buenas relaciones, ¿no? De hecho, parece que Odegaard va a ir cedido hasta allí Parece que Borja Mayoral También va a ir traspasado Salió en su momento William José El Conilla Ramendi Primero vino de la Real Madrid Después del Madrid Otra vez a la Real Habrá bastantes jugadores En los últimos años Odejojola también Vino de la Real Sociedad Hay muchos jugadores, ¿no? Que han ido cambiando Entre Real Sociedad Y Real Madrid En los últimos años Bueno, hemos ganado Con un minuto a uno De Lima Junior Vale Un poco ajustado Al resultado Pero Válido para sumar Tres puntos Y ahora ha llegado Un momento que Ojo Ojo porque No es ninguna locura Ganar dos a uno Y que Girona nos eche ¿Vale? Necesitamos ganar Por diferencia de dos Porque diferencia de uno Marcando gol el Girona Nos deja fuera A ver A ver Porque esto no es tan fácil No es tan fácil El partido puede parecer Muy fácil Pero Pero conocemos este juego ¿Vale? Conocemos este juego todos Y sabemos que Si quiere Nos va a dejar afuera Con un dos a uno O con un tres a dos O algo así Así que hay que tener Mucho, mucho ojo Por cierto Tenemos el equipo lleno Y este es el último Informe ya Vamos a sacar por aquí La basura Tampoco hay mucha basura Hay jugadores Con muy buen potencial La verdad Hemos sacado esos dos 83 y 79 De potencial máximo 85 es el que menos tiene Ahora mismo aquí en la filial Vamos a traer a este de 93 Vamos a traer a este de 92 Y de aquí no voy a coger a nadie más Vamos a mirar los otros dos informes Y si trae a alguien Muy potente Pues habrá que echar A alguno del filial Pero Está este de 92 Pero es portero Tío Estoy harto ya de porteros Y el último que me trae es Buf Fernando Alonso Lateral derecho Que puede llegar a tener 94 de potencial Hostia es otro Aquello de 94 Madre mía tío El de España Viene siempre cargadísimo El de España Viene siempre cargadísimo No sé Vamos a echar a alguien 85 de potencial Pues 86 de potencial Te voy a alargar Y 85 también te voy a alargar Es que No sé Y dejamos huecos Solo para dos Y aquí hay 3, 4, 5 Con Con muy buen potencial Fernando Alonso Lo voy a fichar Porque tiene 15 años Y es lateral Es una posición En la que nos vendría bien Un jugador de ese nivel Este es centrocampista O atacante Lo que sea Y este ya Pues no tiene sitio Lo siento mucho Vale Ya no vamos a pedir Ya no vamos a mandar más A los ojeadores Porque El primer equipo Lo tenemos casi lleno Y el filial Lo tenemos lleno Vale Vamos contra el Girona Vamos contra el Girona Y vamos a por la remontada Puede sonar coña Pero no Vamos a por la remontada Si habéis estado rápidos Os habréis fijado En que Lucas ha bajado Otra vez de media Tiene 87 Pues no sé si Si podemos ir encontrando Ya un sustituto De Lucas Yo creo que sí Yo creo que ya Hay que buscar un sustituto De Lucas Bueno no va a haber problemas Para ganar el Girona Ha marcado Arturo En el minuto 1 El mapea ha hecho un doblete Valerio Márquez ha hecho el cuarto Ha lesionado a Dreyer Para Girona Gabriel Jesús hace el quinto Ala, ala, ala No sé No sé Ahora vamos a conseguir La super goleada De la hostia Sabes 6 a 0 Joder tío Vale Pues Cero dudas Cero dudas Porque ha habido goleada En el minuto 1 Y ya en el Treinta y pico Estábamos ganando 3 a 0 Vale bien Recontramos a Girona Pero no estaba tan claro No estaba tan claro Para nada Y ahora Ahora vamos a Vamos a echar un ojo Vale voy a echar un ojo Así rápido A ver qué laterales hay Creo que miramos a Grimaldo Y tenía 88 de media Así que Grimaldo en este momento Si no me equivoco Debería tener más media que Lucas No aparece aquí Aparece aquí en Oye ¿Dónde están los jugadores? Hay muchos jugadores que no aparecen aquí en los informes Tío No sé por qué Grimaldo diría que tiene 88 de media Y diría que va a ser el nuevo lateral del equipo Hostias 32 años Grimaldo No pues Grimaldo tiene la misma media que Lucas Eh no No es Grimaldo la opción Pensaba yo que sí ¿Quién puede ser el ¿Quién puede ser el sustituto de Lucas? No lo sé tío Si se os ocurre algún jugador Dejádmelo en comentarios Y le echaré un ojo de cara al siguiente episodio Pero Ahora mismo no se me ocurre tío No se me ocurre quién podría ser Bueno quedan 3 partidos Antes de llegar al mercado de invierno Donde Lucas va a salir O no O no Pensaba yo que sí Pero Igual no Bueno vamos contra el Celta ¿Vale? Tenemos partido contra el Celta Después el Borussia Dortmund La última jornada de Champions Y partido contra el Depor Que va a ser el que juguemos hoy ¿Vale? Jugaremos ese partido del Depor Que será el último Antes del mercado De invierno He puesto a los titulares contra el Celta Quizás me he equivocado O no tío Porque al final la Champions Sí Se puede intentar hacer el pleno Pero creo que es más importante ganar el Liga Porque ahora mismo pues no somos Líderes ahí súper sobrados Gabriel Jesús el primero Palmer Brown Empatado En Dembe Ha sido expulsado En el Celta Y el Celta jugando Cuarenta 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 minutos Con un jugador menos Nos ha aguantado un empate Pues no lo entiendo Yo no lo entiendo Igual vosotros sí Yo no lo entiendo Última jornada Partido contra el Borussia Dortmund Bueno pues Vamos a ver qué tal ¿No? ¿Conseguiremos el pleno? No lo sé No lo sé Igual conseguimos el pleno Igual no No sé cómo va a estar el partido Decía de jugar contra el Depor No sé Vamos a ver la clasificación Hostia Que queda el Ibar también Buf 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 Ahora me está convenciendo un poco Lo de jugar contra el Depor Igual hacemos estos dos partidos simulados Y hoy no jugamos Y no pasa nada Si no juego un día Porque no Tampoco es que valga de mucho Vais a quedar los suplentes Porque los titulares acaban de jugar La Champions está decidida Y deberíamos sumar puntos contra el Ibar y Deportivo Dortmund Real Madrid Vamos a por este partido con los suplentes Mira si se gana bien Y hacemos el pleno Si no se gana pues tampoco perdemos nada Porque Porque es muy difícil Es casi imposible Gol de Isaac Saliendo desde el banquillo A los 5 minutos Y Kubo falla un penalti ¿Por qué tenemos esta suerte tío? ¿Por qué esta simulación tan random tío? Siempre nos hacen eso De que sale un jugador De suplente tío Y a los pocos minutos Marque a gol Es increíble Perdemos contra el Dortmund En la última jornada Y vamos con los suplentes también Hay que decirlo Y ahí va y la liga tío Es que estamos empatados con el Atlético No puedo Estar jugándome aquí en partidos Ni puntos Ni nada Por la tontería de hacer el pleno ¿No? Que es algo Anecdótico No No soluciona nada Gabri Jesús Balón de oro Los ha ganado los últimos Creo todos Gabri Jesús Bueno Quizá Quizá no todos Pero bastantes Bastantes balones de oro Los ha ganado Gabri Jesús Yo no le tengo Demasiada importancia A ese trofeo La verdad Supongo que os habéis dado cuenta Payak ha subido 91 de media Payak huele a titular Payak empieza a oler ya A titular Yo ahí lo dejo Tiene ya la misma media Que Artur Que Ricky Pus Y que Aguara Empieza a oler a titular Filip Payak Riyen de Luka Modric Real Madrid Ahí va Vamos a por este partido de liga Es en casa No me jodas Es en casa No te voy a pedir Que le matamos 6 Como al Girona Pero 2 Por lo menos O 3 Vinicius El primero Que nos pone ya por delante Vamos a ver si llega el segundo Ha salido Valerio Vázquez Ha salido Mitchell Algunos pedir la titularidad de Mitchell De momento Mitchell Tiene que esperar Tiene que esperar Porque yo creo que Vinicius En Mappé y Gabriel Jesús Es un triunfo que Se ha ganado una continuidad Hay que decir que Gabriel Jesús Tiene ya 30 años Si no me equivoco Así que Empezar a bajar dentro del poco En cuanto Gabriel Jesús Baje Mitchell entrará como titular Que parecía que el Canterano super top Iba a ser Valerio Vázquez Y no está siendo Valerio Vázquez Que lleva ya varias temporadas Estancado en 91 El canterano super top De momento Es Jordan Mitchell Que tiene 92 y media Es el mejor canterano de esta serie Y ahora mismo Pues no es titular Pues porque Los titulares Llevan tiempo ahí Y tienen la misma media Pero Mitchell será el primer Canterano titular De la serie En la décima temporada Para que veáis Que al final La cantera está muy bien Sobre todo Para aportar al equipo suplente Para aportar al equipo titular Tiene que tener su tiempo Tiene que tener Tiene que tener su tiempo Estamos hablando de Madrid Y claro En otro equipo Mitchell habría sido titular Hace varias temporadas Y Valerio Vázquez también Pero aquí en Madrid Hasta la décima temporada Bueno Hasta la décima temporada Hasta que Gabriel Jesús baje Si Gabriel Jesús no baja En esta temporada Pues Seguirá siendo titular Pero hasta la décima O la undécima temporada Pongamos No va a entrar un canterano Como titular Dentro de Dentro de nuestro equipo Dentro del Real Madrid Es curioso Cuanto menos Bueno Deportivo Real Madrid Vamos a por este último partido Esta primera parte de la temporada Sabéis que ahora La liga toma un descanso Y Gabriel Jesús Que marca goles Que Gabriel Jesús Da un buen rendimiento Mbappé también Y Vinicius también Es un buen tridente Es el tridente De las cuatro últimas champions Vamos a ver No podemos cambiar De un día para auto A Vinicius Ni de coña Pero es que ahora Ni Jesús Ni a Gabriel Bappé Tampoco Es que Han dado un buen rendimiento Y hasta que uno de ellos No baje de media O Mitchell Suba 93 Que es otra cosa No va a haber Cambios En ese once titular Vamos a dejarlo por aquí No hemos jugado partido Hoy Ya lo he dicho antes Ya jugaremos En el siguiente episodio O jugaremos Cuando haga falta Y el tema lateral El tema lateral Es que no sé que opciones hay La verdad No Yo es que creo que no hay ningún lateral Ahora mismo a ese nivel Porque teníamos la opción de Grimaldo Grimaldo no está a ese nivel Sinceramente no se me ocurre Otro lateral Que pueda estar Al nivel de Lucas Y para fichar a Grimaldo Que tiene la misma media Y tiene 32 años Pues me quedo con Lucas Sinceramente Que Lucas tiene 31 Es que Lucas es más joven Es que al final Es que a mi no se me ocurre ninguna opción Si a alguno de vosotros Se os ocurre una opción Para el lateral izquierdo Dejádmelo en comentarios Y lo podríamos ver De cara al siguiente episodio Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós